en este video voy a conectar un patinete xiaomi a una pulsera mi band 5 para ver algunos parametros que no aparecen en la pantalla del patin como por ejemplo el porcentaje de nivel de la bateria para este video voy a usar la mi band 5 aunque tambien vale la mi band 4 incluso la pulsera mi band 3 aunque con la 3 no lo he probado asi que no se que tal funcionara el patinete que voy a usar no es originalmente un xiaomi en un video anterior le cambie toda la electronica asi que a efectos practicos es un patinete xiaomi necesitamos que la pulsera este sincronizada con la aplicacion mi fit que creo si tienes una pulsera ya habras hecho este paso asi que pulsamos en alerta aplicaciones y aqui debemos dar permiso si no se lo habias dado antes para que mi fit acceda a las notificaciones y ahora vemos que si nos permite activar la opcion alerta de aplicaciones esta ventana sirve para que mi fit no se cierre no es obligatorio seguir la configuracion basicamente hay dos ajustes uno en el que marcamos mi fit para que se inicie automaticamente cuando ascendemos el telefono y yo ya lo tenia marcado vamos atras y pulsamos en la segunda opcion y esta opcion lo que hace es que impide que el gestor de tareas de android cierre la aplicacion de esta forma si lo pongo sin restricciones se mantendra abierta siempre ya tengo casi configurada la aplicacion mi fit lo siguiente que necesitamos es una aplicacion que se llama m365 tools esta aplicacion la verdad que si tienes un patinete xiaomi es super recomendable instalarla y cuando abramos la aplicacion encendemos el patinete y con el bluetooth del telefono activo evidentemente y hacemos una busqueda de dispositivos bluetooth nos debe aparecer el patinete como mi scooter o mi scooter 2 como decia es una aplicacion muy interesante que nos muestra mucha informacion sobre por ejemplo la bateria el voltaje promedio de las celdas y ademas tiene muchisimas funciones pero de lo que se trata el video tenemos que ir al apartado que se llama basic y nos vamos hasta casi aqui abajo del todo donde pone configuracion de la notificacion y activamos esta casilla aqui podemos seleccionar para que se muestre la velocidad la velocidad maxima la que hemos llegado desde que hemos encendido el patin el porcentaje de la bateria y en kilometraje restante nos da un promedio de los kilometros que podemos hacer con la carga de la bateria que nos queda bueno esto yo aviso que es un promedio bastante optimista asi que no hay que hacerle mucho caso desde aqui ponemos los segundos que queremos que se actualice la informacion si ponemos un segundo practicamente no vas a poder usar la pulsera pues esta todo el rato notificando lo mejor es ponerlo a mas tiempo aunque eso ya es cuestion de gusto la pulsera aun no notifica nada y es que aun falta un ultimo paso y es ir a mi feed y en alerta aplicaciones pulsamos en este boton de abajo que apenas se ve y agregamos a esta lista la aplicacion m365 tools en esta lista ya tenia whatsapp para ver los mensajes de whatsapp y al momento de agregar m365 tools ya me llegan las notificaciones como 36,6 voltios de la bateria cero kilometros por hora como es logico y en definitiva me aparece lo mismo que la notificacion que aparece arriba en el telefono y bueno ya tenemos una pantalla mas que nos da informacion extra usando nuestra pulsera mi band y hasta aqui este pequeño consejo yo me despido hasta un proximo video